Estamos aquí porque nos han echado sin avisar y nos han rescindido el contrato según pese a nuestra empresa que tenemos hasta el 2023, hasta julio, y nuestra empresa de momento no da señales de vida. Decimos que la gente está en un limbo porque es una situación compleja, porque la empresa lo que hace es decirle al trabajador toma una cartita y tú te subrogan, vas a empezar a trabajar en la otra empresa que se lleva la campaña, que la otra empresa no lo acepta. Entonces el trabajador se queda en el medio, o sea, no me quiere Saitel, no me quiere Unísono y Carrefour no quiere decir nada. Esa persona no cobra ni de Saitel, ni de Unísono, ni puede cobrar el paro, porque para cobrar el paro el SEPE te pide que tienes que denunciar y tener una sentencia. Estamos aquí para defender el sistema público de pensiones, no recortes a las pensiones públicas que quieren ampliar el tiempo de los años de cotización para los que nos jubilemos a partir del año 23 y para estar en contra de cualquier gobierno que quiera recortar las pensiones. Los problemas con Ideal Automotive empezaron este mes de julio, cuando se terminó el contrato de vacíos y no se llegó a un acuerdo para la renovación, con lo que se perdió ese contrato con la consecuente pérdida de empleos, que éramos unos 55 trabajadores. Esos 55 trabajadores pasamos a la otra actividad, que es la nave 21 secuenciación y el problema que tuvimos es que el pasado 9 de octubre, Opel nos comunica la extinción de ese contrato mercantil que tenía con IDL ante el temor, según Opel, de que nuestra empresa no pudiera tener la suficiente capacidad financiera para poder realizar estas tareas. El día 9 de octubre mandaron un muro FAS de parte de Estelantis a la dirección de IDL para comunicar la restinción del contrato mercantil. Nos pilló a todos de Puente de Pilares. Fue un jarro de agua fría, no nos lo esperábamos ninguno de los trabajadores. Pues nada, estamos hoy aquí porque nos han hecho una cabronada. Somos una contrata de Estelantis. Todas las contratas que se han ido, se han ido bien. Nosotros un día no nos dejan entrar y no nos explican mucho más. La verdad es que nos han dejado en la calle, llevamos muchos años y a ver, la subrogación, dicen que no es posible, pero bueno, por lo menos que conseguir la máxima indemnización posible después de tantos años aquí. Quitarnos el contrato ha sido porque nuestra empresa aducía que tenía pérdidas en el contrato y que tenía que renegociar ese contrato con Opel. Opel consideraba que no podía renegociar ese contrato y ante las constantes peticiones de nuestra empresa de que tenía pérdidas, 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 por este contrato, ha decidido rescindir el contrato y quedarse ellos el trabajo que hacíamos nosotros. Pues ahora estamos a esperas que la empresa IDL nos conteste a nuestra convocatoria de mesa negociadora, que se la enviamos el martes por la tarde y hoy viernes ya aún no sabemos nada de ellos. Yo, por ejemplo, pues bueno, tengo 38 años, soy carretillera y bueno, pues es probable que consiga trabajo, pero hay mucha gente aquí, familias enteras, matrimonios, gente mayor, muchas mujeres de 50 años en adelante que lo van a tener muy difícil ahora a la hora de buscar trabajo. Todavía no hemos comenzado a negociar nada porque la empresa no nos ha entregado ni la documentación ni la plantilla afectada. Entendemos que, según nos comunicaron de palabra, era la totalidad de la plantilla, pero hasta que no entreguen el listado de trabajadores no sabemos cuáles son los trabajos afectados ni si va a plantear algún otro tema como traslados a otras plantas de otros centros de trabajo del grupo. De momento no nos ha comunicado nada. Pensábamos que nuestra empresa era la que iba a rescindir el contrato en diciembre por la pérdida del contrato de la zona de vacíos en verano. El comité dimos unos panfletos el viernes 8 de octubre comunicando una asamblea urgente para el jueves pasado para otro tema totalmente diferente y pese a Estelantis al ver esos panfletos decidió agilizar los trámites y echarnos a la calle. Indignados con la situación, con la manera de funcionar tanto de nuestra empresa como de Estelantis, que nos ha tirado por la puerta de atrás como si fuéramos basura. Y nuestra empresa que no nos está diciendo nada, estamos aquí sin saber qué va a ser de nuestro futuro. Que estamos despedidos lo tenemos claro, pero no sabemos ni cuándo vamos a cobrar, si vamos a estar un mes así, ni siquiera podemos buscar otro trabajo, no podemos hacer nada, más que aguantar la situación que nos está provocando esta gente. Estamos aquí simplemente protestando por la mala gestión de las dos empresas y reivindicando nuestros derechos. Estamos aquí porque nos han echado sin avisar y nos han rescindido el contrato según pese a nuestra empresa, que tenemos hasta el 2023, hasta julio, y nuestra empresa de momento no da señales de vida. Todo esto viene derivado del empleo precario que están haciendo todas estas multinacionales, que no hacen más que bajar los sueldos y cada vez tener menos derechos como trabajador. Y esto es nuestro problema ahora, pero va a ser el problema de todos. En breve, porque esto cada vez va peor. Y nosotros estamos aquí fuera, una de las razones es porque tenemos mejores condiciones laborales que los que están entrando ahí ahora, nuevos. Lo que está aprovechando Opel es su exceso de plantilla temporal, cubrirla quitando puestos de trabajo de los auxiliares. Primera ha sido la nuestra y me imagino que las siguientes serán otras, tipo Sese, que ya se está oliendo, que ya no quieren renovar el expediente de regulación, y eso huele a que pueden ser los siguientes sin salir. El apoyo del gobierno de Aragón aún no se ha puesto en contacto con nosotros, con este comité. Han dejado a la calle 200 familias aragonesas y el gobierno de Aragón les da muchas subvenciones a PESA Estelantis para mantener esta fábrica aquí. Y no se han puesto en contacto con nosotros ni para preguntarnos ni para decirnos nada. Es una auténtica vergüenza. Desde el sindicato CGT pedimos por parte de Estelantis de que subrogue a la totalidad de la plantilla, porque entendemos que la rotura del contrato no tiene que caer a cargo de los trabajadores. Es un problema entre dos multinacionales, pero los trabajadores no tenemos nada que ver con eso. Y por eso solicitamos la subrogación de la plantilla dentro de la plantilla de Estelantis. Decimos que la gente está en un limbo porque es una situación compleja, porque la empresa lo que hace es decirle al trabajador, toma una cartita y tú te subrogan, vas a empezar a trabajar en la otra empresa que se lleva la campaña. Que la otra empresa no lo acepta. Entonces el trabajador se queda en el medio. O sea, no me quiere Saitel, no me quiere Unísono y Carrefour no quiere decir nada. Esa persona no cobra ni de Saitel, ni de Unísono, ni puede cobrar el paro, porque para cobrar el paro el SEPE te pide que tienes que denunciar y tener una sentencia. Estamos aquí para defender el sistema público de pensiones, no recortes a las pensiones públicas que quieren ampliar el tiempo de los años de cotización para los que nos jubilemos a partir del año 23 y para estar en contra de cualquier gobierno que quiera recortar las pensiones. Pues estamos aquí porque en el mes de agosto nuestra empresa Saitel nos comunica que la campaña Carrefour finaliza, finaliza porque Carrefour ha abierto la licitación y parece ser que se lo va a adjudicar a la empresa Unísono. Entonces Saitel nos indica que ellos lo consideran una subrogación y que como tal le van a dar a los trabajadores una carta para que se presenten en Unísono. Unísono no lo reconoce como tal subrogación, dice que no se hace cargo de la plantilla. Y por eso estamos aquí, porque desde entonces ellos están pasándose la pelota de uno a otro y no tenemos una solución. Son 400 trabajadores entre Sevilla y Barcelona que se quedarían en un limbo legal. Decimos que la gente está en un limbo porque es una situación compleja, porque la empresa lo que hace es decirle al trabajador, toma una cartita y tú te subrogan, vas a empezar a trabajar en la otra empresa que se lleva la campaña. Que la otra empresa no lo acepta. Entonces el trabajador se queda en el medio. O sea, no me quiere Saitel, no me quiere Unísono y Carrefour no quiere decir nada. Esa persona no cobra ni de Saitel, ni de Unísono, ni puede cobrar el paro, porque para cobrar el paro el SEPE te pide que tienes que denunciar y tener una sentencia. Hasta que no tengas esa sentencia no puedes cobrar el paro. Ellos no pueden darle a la tecla total que el que sufre, la persona. ¿Cuánto tiempo? Es que no se sabe, porque a lo mejor pasa un mes como pueden pasar un año, hasta que salgan las sentencias. El trabajo se va a seguir realizando. Lo único que, bueno, se destruye un trabajo más o menos estable, porque es una campaña muy antigua, lleva 20 años en Saitel, con gente antigua, con ya una profesionalidad. Se destruye eso para llevárselo unísono y contratar por ETT o contratar a tiempo parcial. En fin, es destruir, o sea, tener algo ya consolidado para luego llevárselo a otro sitio y destruirlo. Todo responde a que estas empresas no se toman en serio profesionalizar el sector. Lo que quieren es mano de obra barata, que no adquiera ningún derecho, no reconocer el empleo estable y lo que quieren es una plantilla rotativa que a ellos les cueste lo menos posible. Pues el sector está precarizado porque no quieren gente con antigüedad. Lo que te comentaba, cogen a gente nueva e intentan echar, pues en ocasiones como estas hay un cambio de campaña o lo que sea y lo primero que hacen es echar a la gente con antigüedad. Que tampoco es para tanto que tengamos antigüedad, porque no tenemos ninguna extra, no tenemos subidas de sueldo, ni trienios, ni nada de nada de nada. Las pagas extras las tenemos prorrateadas. Destacar que esta no es la primera vez que Saitel quiere deshacerse, en este caso, de la plantilla de Carrefour. Ya en el 2020 intentaron realizar un despido colectivo, con lo cual esta plantilla viene sufriendo ya también psicológicamente las consecuencias de saber que la empresa no los quiere. Desde CGT pedimos que se recoloque a la gente, que se tome una decisión y sobre todo que decida algo sensato Carrefour, es decir, que se vayan todos los trabajadores a la campaña, o sea, a la empresa de unísono, si no se la queda Saitel. Quería destacar también que durante la pandemia, por ejemplo, se consideró una campaña esencial, un servicio esencial, porque como no se podía ir personalmente a comprar, esta plantilla tuvo que aumentar la productividad. ¿Por qué? Pues porque subieron las llamadas, entonces tuvieron que irse a casa, teletrabajar, a poner todos ellos los medios suyos, sin ayuda de la empresa, y sacar adelante la campaña, porque la gente llamaba por teléfono o utilizaba los canales que ponía Carrefour, y entonces esta plantilla tuvo que poner mucho de su parte. Ahora ya no es esencial y se quieren deshacer de ellos a coste cero. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros luchar por ellos, achuchar a la empresa, y al final se consiguió que se hiciese una prórroga hasta, creo que fueron dos meses. ¿En esos dos meses qué hizo la empresa? Nada. Cuando volvimos a achucharles, porque ya llegaba la fecha, que volvían otra vez a estar en un limbo, esos trabajadores han vuelto a hacer otra prórroga de otro mes. Eso es un sin vivir para la gente. Tú imagínate que tú tienes un puesto de trabajo que de repente te dicen dentro de 10 días te vas a otra empresa, sabiendo que esa empresa no te quiere. Entonces, ni eres de uno ni eres de otro, tampoco vas a cobrar paro porque no puedes. Si las cosas salen bien, podría ser que ante esta forma tan extraña de esta licitación que ninguno de ellos lo ha llevado de manera clara, al final el servicio se lo quede Saitel, o bien que nos quedemos solamente con parte del servicio. Si las cosas salen mal, podría pasar que Saitel, en su obsesión de deshacerse de una plantilla muy antigua, que lleva más de 15 años prestando este servicio, con derechos adquiridos, que no quiere mantener a esta gente, se los quiere quitar de en medio a coste cero, pues podría pasar que en su obsesión de seguir adelante con una subrogación, los trabajadores se queden en la calle. Como es una campaña compartida entre Madrid y Sevilla, también se ha unido a las movilizaciones que hemos realizado Barcelona. Entonces, los tres centros, Madrid, Sevilla y Barcelona, hemos realizado movilizaciones, paros, concentraciones en los distintos centros, tanto en Sevilla como en Madrid, en la casa del cliente, en unísono, en fin, son las acciones que hemos estado llevando a cabo durante todo este tiempo. Por último, decir que CGT lo que va a hacer es poner todos los recursos a disposición de los compañeros y las compañeras de Carrefour para que de una vez esta situación finalice y que no vuelva a suceder a otros compañeros de otras campañas. ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí para defender el sistema público de pensiones, no recortes a las pensiones públicas que quieren ampliar el tiempo de los años de cotización para los que nos jubilemos a partir del año 23 y para estar en contra de cualquier gobierno que quiera recortar las pensiones. El objetivo fundamental es eso, es rechazar este proyecto de ley, plantear a los parlamentarios que voten en contra y pedir la dimisión de Escribá como máximo responsable de esta agresión a los pensionistas. que nos quieren quitar las pensiones, que nos las quieren privatizar, que los planes de pensiones de privados de empresas perjudican a todos los trabajadores y estamos aquí para reivindicar unas pensiones justas y dignas y no vamos a cejar en ello y seguiremos en las calles porque naturalmente no podemos permitir que este señor que viene de la banca nos haga a los pensionistas lo que nos está haciendo. Y pedimos, pedimos la dimisión de este señor inmediatamente, que dimita, que dimita porque está pactando en la mesa de negociación con los agentes sociales, con comisiones y UGD que debería de darles vergüenza el pactar de la forma que están pactando cuando estos sindicatos mayoritarios de alguna forma están defendiendo los planes privados de empresas y esto, ya digo, que perjudica bastante a los pensionistas y a todos los trabajadores. Esta ley hay que pararla porque es una ley que es totalmente discriminatoria, es una ley que lo que hace en realidad es favorecer la privatización de las pensiones y bueno, pues discrimina totalmente, sube la edad de jubilación, en fin, que considero que hay que no solamente pararla, sino derogar esta reforma y el reto de la reforma. Que las personas jubiladas tengan garantizada sanidad porque con las pensiones que hay en estos momentos en muchos casos tienen que elegir entre comer o tomar las medicinas y queremos sobre todo que cambie esta sociedad y que no nos encontremos con estas amenazas que nos están haciendo con la privatización de las pensiones y que tengamos que estar trabajando hasta que nuestros huesos ya no nos puedan sostener. Los coeficientes reductores que nos aplican a los que nos jubilamos anticipadamente nos lo aplican porque nos hemos jubilado como he dicho anteriormente, anticipadamente a personas que se han jubilado pues provenientes del paro por problemas de enfermedad, por problemas de estrés por 50.000 circunstancias. Entonces esos coeficientes pueden ir anualmente de un 6% a un 8% en función de los años que tú hayas cotizado. Si has cotizado hasta los 44 años y medio te aplican un 8%. De 44 años y medio para arriba un 6%. Eso sumado a los años que adelantas la jubilación pues puede llegar a un 32 o un 40% la penalización. Y esto no lo mantienen para toda la vida. Por eso decimos que no es de justicia que se nos mantenga para toda la vida esta penalización. En algún momento nos lo tienen que levantar porque hay personas que han cotizado 36, 37 años y porque han cumplido con que han llegado a los 65 años y han jubilado con el 100% de la pensión. Nosotros no, pero nosotros nos hemos visto obligados a jubilar anticipadamente porque estábamos en el paro nos han echado de nuestros puestos de trabajo o nos hemos tenido que ir por enfermedades y otras circunstancias. Pedimos que nos quiten la penalización que tenemos de por vida que con 40 y tantos años que llevamos trabajando y penalizando porque hemos levantado España la hemos levantado todos los jubilados que estamos ahora y nos penalizan a mí con un 24% después de 43 años cotizados y los que trabajé sin cotizar y que hemos levantado España y que nos lo pagan así esto es una vergüenza lo que hacen con nosotros nos roban Pues sobre todo lo que hay que quitar es la brecha salarial que tenemos los hombres y las mujeres los hombres se quedan viudos y les queda su pensión las mujeres nos quedamos viudas y nos queda el 50% de lo que cobrábamos no nos queda ni para comer ni para pagar los gastos entre otras cosas entre otras cosas luego que trabajando lo mismo una mujer con un hombre 40 o 40 y tantos años a ellos les queda de pensión mucho más que a nosotros no se entiende no se entiende que después de 40 y tantos años después de haber muerto ya el Paquito que sigamos lo mismo que hayan pasado gobiernos tras gobiernos y sigamos las mujeres igual, igual igual con todo Es que se haga una auditoría porque nos están mareando ya excesivamente con que las pensiones que no hay pensiones para todos que los fondos están agotados y lo que no nos dicen es donde ha ido a parar el dinero que ahí había en la caja de las pensiones La subida de los años de cotización que ya digamos están planteando que no sean 25 años sino que se suba a 30 o 35 años la base de cotización para calcular las pensiones A las futuras generaciones decirles que las que estamos hoy aquí ya tenemos conseguido una pensión estamos luchando porque se equipare y haya una pensión digna para todas pero el problema para las nuevas generaciones es que deberían de estar aquí porque son las que se van a ver muchísimo más desprotegidas porque no van a llegar a tener la posibilidad de cobrar una pensión Primero por las edades en las que encuentran trabajo por el tiempo en el que para conseguir una pensión tienen que cotizar no va a ser ni posible por lo tanto tienen que venir aquí a pelear por su futuro que nos da lo mismo quien gobierne pero lo que sí queremos son unas pensiones dignas y unas pensiones pues como es debido para todo el mundo porque yo estoy luchando por las pensiones de mis hijos y de mis nietos que en la próxima votación que va a haber ahora en el día 15 en el Congreso de Diputados se vota en contra de este proyecto de ley por ser negativo para los pensionistas Desde CGT pedimos que se mantenga el IPC de las pensiones para las pensiones que gradualmente se vayan cogiendo los últimos menos años de cotización y que se cotice por todo lo que se gane Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden Pensiones dignas ya Todas y todas en defensa de lo público Nosotros no tenemos tiempo no somos género con 20 años nosotros se tiene que solucionar ya y ahora es el momento de hacerlo Que con cualquier gobierno la CGT estará en contra de cualquier recorte de pensión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!